Música Buenas noches, esta es una edición especial de su programa Código Abierto Esta vez estoy yo solo, Rolando Toledo, en la conducción Jorge Bocio no nos acompaña con nosotros El programa va a ser retransmitido el martes en el horario habitual En la que ya estaremos con Jorge comentando las noticias sobre tecnología e información Como todos los martes en Código Abierto En esta oportunidad estamos con Mehmet Axi y Carlos Vicente Mehmet es parte del staff de ICANN Que ahora vamos a conversar con él de qué se trata ICANN Que es ICANN justamente Y Carlos Vicente es ingeniero de redes de la Universidad de Oreo Ambos son ingenieros y trabajan uno de los temas más críticos En lo que viene a ser el desarrollo de internet Que viene a ser el desarrollo y seguridad del DNS de internet Bueno, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Bebe? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien Es un gusto, es un placer tenerlos aquí en Lima Y cuéntenos un poquito su experiencia Carlos, ¿qué hace la Universidad de Oregón? ¿Cuál es su desarrollo con relación a todos estos temas de seguridad de internet? Sí, el grupo donde trabajo se llama el NSRC Es Network Startup Resource Center Traducido burdamente como centro de ayuda a redes incipientes Entonces, se trata de ayudar a redes alrededor del mundo Que soportan la ciencia y la educación Entonces, trabajamos con universidades ONGs, gobiernos, etc. Para facilitar la colaboración científica y la educación Y todo esto basado en la comunicación sobre internet O sea, es un laboratorio, un think tank Que está permanentemente mirando Cómo se mejora, digamos, el desarrollo de las redes a nivel global Y no solo think tank Sino que es con las manos en la masa Vamos y trabajamos con los ingenieros en universidades Entrenamos, facilitamos la comunicación Entre las entidades que tienen que colaborar Donamos libros, donamos equipos Todo eso Ahora, tú eres dominicano Sí, sí ¿Qué hace un dominicano en Oregón? Una larga historia Yo empecé con las redes en Santo Domingo Trabajé con un profesor que se llamaba José Domínguez Que da la casualidad que había estudiado en Oregón Y me fui a España a hacer un máster en comunicaciones Y él volvió a Oregón Y bueno, así terminé yo en Oregón Pero habíamos trabajado formando la red universitaria dominicana En 97, por ahí En 97 ¿No? Memes, bienvenido Gracias Memes es turco ¿No? Él vive en Los Ángeles Entonces, vamos a hablar despacio en español Para que no haya ningún problema con el idioma Cuéntanos Memes Tienes en tu camiseta un nombre que dice Ican ¿Qué significa Ican? Ican es... Primero Muchas gracias por esa oportunidad Disculpe por mi muy mal español Perfecto Perfecto Ican es una organización internacional Y nosotros tenemos dudas Para administrar el protocolo de IP Para asignar y también Administración de sistema de DNS También administrador, servidor de raíz Y tenemos una compañía internacional Tenemos oficinas en Estados Unidos Pero también tenemos oficinas en Sydney En Brussels En Bruxelles No sé cómo se dice esto en español Pero en Belgium En Bélgica En Bélgica Un compañía internacional Tenemos cuatro reuniones Tres reuniones en un año Estas reuniones en las que son abiertas A todas las personas que quieran asistir ¿No? Sí Y en la que se habla de la comunidad de Ican Exacto Ican es un buen Es una larga comunidad Tiene muchos miembros Estos miembros En mi email Trabajan con nosotros Para asegurar Y para hacer Internet Un espacio Muy mejor Ahora Una de las cosas Que no está diciendo Pero ahora vamos a decir Que nos cuente Que en realidad Nos cuente los dos ¿Cómo? Es que ambos trabajan Con lo que viene a ser La raíz de funcionamiento De Internet Es decir Cuando nosotros estamos navegando En una página web Digitamos este google.com O el comercio.p O la mula.p Sucede una serie de cosas Que hacen que se resuelva La página en nuestra computadora ¿No? Cuando estamos también en Skype O cuando estamos En cualquier aplicación Que ha transformado Toda nuestra vida cotidiana A través del Internet Se sucede un montón de cosas Que me gustaría Que pudiéramos contar Eso está detrás De este acrónimo Que se llama DNS ¿Qué es el DNS? ¿Y cuál es el rol de Ican Dentro de la administración De ese DNS? En realidad Internet Función De Internet Es muy Complicada Todo es Internet Tiene números De IP Y Eso no es fácil Para memorizar Todos los números Porque Ninguna persona Tiene un memorización Muy grande De eso DNS Domain names Esto es Un sistema Como Un Directorio Directorio De todos Los nombres Cuando Usted No puede No sé Como se dice Remember Recordar La Nombre De La dirección De IP Eso es No es fácil Para Recordar Un nombre Como Facebook O como Un otro Nombre Como RCP Punto P Eso Es El dominio De sistema De dominio La idea Es Un Directorio De nombre De nombre Cada página Cada servidor Tiene un número Asignado Es difícil Recordar Todos los sistemas En internet Tienen un número Asignado Y como funciona Esto Carlos Tratemos de explicarlo Como es que Se resuelve Esto Como se resuelve La traducción Si la traducción Porque Todas las páginas Tienen un número Asignado Como número De teléfono Pero mucho más Grande Estos números Son únicos Y Es como Como el sistema postal Y Cualquier enrutador En el internet Sabe como dirigir Esos Paquetes Porque tienen una dirección Final Ahora Los seres humanos Que interactuamos Con el computador Que está Trabajando con nosotros No podemos poner Esos números Todo el tiempo Porque estaríamos locos Entonces El DNS Es una base De datos Distribuida Que Funciona en base A delegación De administración Y Lo que hace Es que Hay servidores En cada Red Que Piden A ese sistema Distribuido Que le traduzca El nombre En esa dirección IP Y El servidor Que hace la traducción Tiene que recorrer Una especie De árbol invertido Es una estructura De datos Que se llama Árbol invertido Que empieza En una raíz Y esa raíz Sabe Cómo ir delegando Y de ahí Se pasa a otro servidor Ese servidor Sabe cómo delegar Aún más Por ejemplo Desde la raíz Se va a PE PE Que es Perú Los servidores De Perú Saben delegar A los servidores De RCP.p Que tienen A su vez Información De subdominios De RCP.p Y al final Se llega A la página O sea Cuando uno digita Por ejemplo Quiere buscar El comercio.p Va Y se genera Y se genera Una consulta Desde donde Esté El usuario De internet Hacia Hasta la raíz Y ahí Es como que le dice Y cómo le pregunto O sea Le dice ¿Quién tiene El punto P? Sí Exacto Básicamente La raíz Tiene todos Los dominios De mayor jerarquía Y esos dominios Esa delegación Se hace A otros servidores Esos servidores Tienen entonces Información más concreta Va como en cascada Sobre los subdominios Exacto Como en una cascada Y entonces Y estos servidores raíz Que son como el corazón De todo el sistema Es lo que Lo que hace ICANN Están administradas Por ICANN ICANN Administra Un servidor De raíz L Estamos L Estamos también Tiene dos servidores De raíz L Aquí en Perú Tenemos dos Unos están aquí En nuestras oficinas En dos locaciones En Lima Para Para seguridad Este sistema ICANN Coordinar La seguridad Y también La administración De este sistema Ahora ICANN Administra uno Y es el servidor L ¿Cuántas copias Del servidor L Hay en el mundo? Nosotros tenemos Como Más de 100 Locaciones Único Pero En una locación Nosotros tenemos Dos o tres servidores O cuarenta servidores Tenemos muchos servidores Como Como media mil Servidores Ahora Pero Ese es el servidor L ¿Cuántos servidores hay? Hay A, B, C Hay A, M Hay trece Trece servidores raíces Tienen nubes De servidores Sí, trece servidores Y también Doce Único Compaña Porque Un compañero de Verisign Tiene A También G Qué interesante Y este sistema En ese Todos O sea Todos esos dos servidores Están interconectados O sea Distribuyen Todas las zonas De manera Igual Entre todas sus nubes Las informaciones Donas Y dominios En ese servidor Es el mismo Es el mismo Server El mismo Información Para todo el mundo O sea Podríamos decir Que hay Pues no sé Mil Doce mil Servidores Por decir una cifra Al nivel global Que son Que funcionan Y responden En la raíz De la zona Raíz del internet En el mundo Con una copia exacta De la misma Con una copia exacta Del mismo dominio ¿Cómo se copian? ¿Cómo se da toda esta distribución? ¿Cómo se da esta maravilla? O sea Lo que están queriendo decir Es que desde ahí Se distribuye Para todas las zonas Tanto los .com Los .es De España .cl De España Todos Son como Mandados Por uno de estos Diez mil Hipotéticos Servidores A nivel global ¿No es cierto? ¿Y qué Es lo que hace O sea ¿Quién supervisa Este trabajo De estos servidores? Tenemos Muchos ingenieros Trabajo Por el caso De ICAN Yo trabajo con equipo Que tiene responsabilidad Para administrar Este servidor Y otras compañías Como Verisign Como NASA Como fuerza De Estados Unidos Armored Armored Force Of United States También Ripe Como el ACNIC De Europa Y Japón Y Japón Tiene Muchos ingenieros También Si ustedes Quieren Saber Más Información Con ese Puede ir A una página www.ruth-servers.org Ahí está toda la red Si ustedes quieren Si algún ingeniero Está viéndonos ahora Y quiere decir Quiero conocer más de esto Vayan a la página De ICAN Y ahí ICAN.org También puedo ir A una página De DNS Punto ICAN Punto Org Para Informar técnicas Y puedo mirar Donde tenemos Servidores En el mundo Y tenemos Un mapa Un mapa Un mapa Qué bonito Ahora Hay un tema Que Ustedes han venido Aquí Porque Hemos organizado Un taller ¿No es cierto? En el punto P Que se llama DNSSEC ¿Qué significa El DNSSEC Carlos? Pues el DNS Cuando se inventó Se Creó Sin Seguridad Quiere decir Que Esta delegación Se hacía Pues De una manera Que no se podía Verificar La Autenticidad De los datos Y pues Eso funcionó Muy bien Por muchos años Pero Recientemente Unos ataques Que se pensaba Que eran teóricos Se Se verificó Que eran posibles Y El peligro Está en que Hay muchos Servidores Que Estos que están Pidiendo Y están Atravesando Ese árbol De arriba Hacia abajo Guardan Información Temporalmente Para no tener Que pedir La misma Información Muchas veces Esa Información Temporal En memoria Que se llama Una caché En inglés A cache Puede Envenenarse Quiere decir Que se puede Falsificar Y todos Los que vayan A pedir Esa información Reciben La información Equivocada En que Resulta esto En que Uno puede Estar pensando Que va A su banco Y resulta Que está Yendo A una IP Distinta De un hacker Y pone Su nombre De usuario Su clave Y ya El hacker Tiene su Información Y puede Ir Al banco Real Y sacar Su dinero Eso es Solo un ejemplo De algo muy grave Que podría pasar La única forma De resolver Esto Es hacer Que De la misma Forma Que se delega La administración De estas zonas También se delega Una Una cadena De Confianza Y Esta Confianza La herramienta Para eso Es Criptografía De clave Pública Que es Una rama De las matemáticas Que se ha Desarrollado Muchísimo En las últimas Décadas Y Ayuda A Pues Facilitar Esta Autentificación De los datos Entonces También funciona En cascada El raíz La zona raíz Tiene unas claves Una clave privada Con la que firma Los datos Esa No se No se puede Divulgar Para nada Está muy segura Y una clave Pública Que se distribuye Abiertamente Estas dos claves Tienen una relación Matemática Que permite Que las firmas Puedan ser verificadas Las firmas Que se crean Con la clave Privada Se pueden verificar Con la clave Pública A la vez Cuando se delega Un dominio Los servidores De ese dominio Tienen sus propias Claves Y etc A medida Que se va Bajando De la raíz Hacia abajo Y la verificación Se hace De manera Que la raíz Firma Esa delegación De esas claves Públicas De más abajo Por lo tanto Creas una cadena De confianza Que si un servidor Recursivo Que es el que está Preguntando Puede atravesar Esa relación De confianza Puede validar Los datos Es decir Estos datos Que estoy Dándote Los puedo verificar Matemáticamente Con firmas Digitales Y puedo decirte Que realmente Esta es la IP A donde tú crees Que vas Eso genera Digamos Llega hasta Por ejemplo Que en la cadena Un banco Tiene también Una delegación De confianza Del que la administra Su DNS Y a su vez De la zona De la cual está Etcétera Que le da La tranquilidad Al usuario final De que efectivamente Está en el banco Donde es cliente Y aparte De los bancos ¿Para qué otros Servicios es crítico? Pues Muchos servicios Del gobierno Por ejemplo Sí, temas críticos Del gobierno Incluso se está pensando Que podría servir Para cosas Como Distribución De certificados Digitales Que se usan Para las Páginas web Un montón De cosas Incluso Una universidad Que quiere Ofrecer información A sus alumnos Y van a ver Sus notas Y dan su clave Pues Toda esa información Que es Es privada Y no quieres Que tus alumnos Le estén dando Sus claves A estos hackers Que sabe Dios Lo que van a hacer Con ellas Ahora ¿Cómo está El desarrollo Y implementación Meme Del DNSSEG A nivel global? ICANN es responsable Para Administrar La DNSSEG Para Raíz Tenemos un proyecto Con Verisign Y estamos responsables Un parte De firmar De raíz Esa parte Es Como KSK Key E signing key Estamos responsabilidad Para Crear También Firmar Cuando Recibimos Una Requisita Para Firmar La Don't Signing key ZSK Porque Tenemos Muchas Claves Pero ICANN Tiene Una Clave Y Verisign Tiene Otra Clave Y El mismo Cuando Recibimos Una Requisita Para Firmar Nosotros Firmamos Este Ese Zona También ICANN Tiene Uno Una Duda Internacional Nosotros Vamos Países Y Trabalamos Muy Cerca De Mi Amigo Aquí Carlos Y Para Explicar Que Es DNS Que Es DNS Y Cómo Puedo Resolver Un Problem Más Importante Más Grande En Nivel De Raíz También El Level De El Level De Su Dominio Y En General Cómo Dirías De Los Top Level Domains A Nivel Genérico Los Que Resuelven Los Que Están Dependen De La Raíz ¿Cuántos Están Firmados Ya? Hay Un Número De Paso Como Una Docena ¿No? Más De Cien Ahora Así Más Cien Exacto Si Si Exacto Un 20% Más o menos Más rápido Si Si Más De 25 30% 25 30% Y Ese proceso En qué Consiste El proceso De firma Es decir Por qué Un poco Lo que Conversamos Qué es lo que Tiene que hacer La comunidad Internet En este caso El rol Nuestro Como Servidor Del CSTLD Perú En qué Consiste El trabajo Que hay que Hacer Para Poder Firmar Y Tener Las Zonas En DNCC Cuando Yo Cuando Tú Hablas Con Un Enginero O Una Persona Solo Usando Internet Para E-mail O Para Facebook Twitter Internet Ahora No Tiene Problema Para Ellos Porque Ellos Pueden Enviar E-mail Cheque Facebook Y Todo Pero Realmente Esto Es Tenemos Un Problema Y La Idea Es Cómo Pueda Hablar Con Todo Del Mundo Para Explicar Esto Es Un Problema Real Y En 2009 Dan Kaminsky Una Persona Muy Importante Para El Mundo De DNS El Va Probar Esto Es Un Problema Real Y Pueda Hackear La DNS Con Cash Poisoning La Idea Ahora Es Si Nosotros Vamos Todo El Mundo Y Explicar Esto Es Un Problema Real Eso Es Cómo Puedo Cambiar Y Hacer Un Internet Tener Un Internet Más Seguro Eso Es Una Idea Para Hablar Con Ellos Para Explicar Y Cómo Que se Trata De Explicarle A Las Empresas De Telecomunicaciones A Los ISP A Los Bancos A Quienes Más Es Trabajar Con Ellos Qué Significa Tanto En El Lado De Ellos En Sus Servidores Como De Sus Proveedores De Internet Como Un Conjunto Un Sistema Que Funciona Como Un Todo Me Imagino Exacto Unos Dependen Del Otro La Seguridad Firmada El Dominio Esté Firmado Pero También Depende De Que El Proveedor De Internet Tenga Servidores Que Están Validando Esas Firmas Si Ellos No Habilitan Esa Validación La Firma No Vale De Nada Entonces Tiene Que Ser Algo Concertado Y Eso Es Parte De Lo Que Hemos Estado Haciendo Aquí Esta Semana Y Bueno Para Terminar Cuéntenos Cómo Les Mucha energía Muy entusiasmados Por Aprender Y Muchas Buenas Preguntas Buenas Preguntas Buenas Preguntas Que Bueno Bueno Con este Con este Arranque De Este Taller Estamos Iniciando Todo El Proceso De Implementar En El País Un DNSSEC Que De La Zona Perú En La Cual Hemos Empezado Con Las Telecomunicaciones Posteriormente Estaremos Trabajando Con La Banca Con El Gobierno Etcetera Un Internet Más Seguro Y Estable Para El Conjunto Del País Muchas Gracias Carlos Muchas Gracias Memen Por Haber Venido A Este Taller Y Ayudarnos Y Arrancar Este Proceso Un Placer Ya Nos Saremos Otra Vez Y brindando Con Un Pisco Sauer Bueno Muchas Gracias A Todos Chao Adiós